Llegó a mis manos como rosa deshojada Le di el calor que a sus pétalos faltaba Llegó llorando sin saber por qué lloraba Y en su interior una pena iba a callar Este amor no puede ser de nadie más Pues yo lo voy a prisionar en las palmas de mis manos Este amor que de una rosa un día llegó Me pertenece solo a mí Porque a mi lado fue feliz Llegó a mis manos como rosa deshojada Le di el calor que a sus pétalos faltaba Llegó llorando sin saber por qué lloraba Y en su interior una pena iba a callar Este amor no puede ser de nadie más Pues yo lo voy a prisionar Aquí en las palmas de mis manos Este amor que de una rosa un día llegó Me pertenece solo a mí Porque a mi lado fue feliz ¡A mi lado fue feliz! Este amor no puede ser de nadie más Este amor no puede ser de nadie más Pues yo lo voy a prisionar Este amor no puede ser de nadie más Pues yo lo voy a prisionar Porque a mi lado fue feliz Porque a mi lado fue feliz Este amor me pertenece a mí Porque a mi lado fue feliz ¡A mi lado fue feliz! 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 ¡A mi lado fue feliz!